Señorita, señorita, señorita Se lo damos en 3, 2, 1 Páselo Ninguno puede reflejar tantos sonidos por el menos el mío Si que suena divertido si escuchamos al clásico y ya se nos hace hasta aburrido Este rapero no puede conmigo, no puede conmigo A ti te jode ganar la batalla, a mi dormir tranquilo Yo no duermo primo, me la paso despierto pero bebido Ya lo sabes como va y estoy saliendo pero nunca he salido Con el clásico, con el mayor y el no cono y en el ritmo Con que eres gigante de Clash Royale pero no ha ganado ni un partido Oye colega que vas a contar, de que soy el gigante sin partido Tu eres el duende de Clash Royale pero con 70 más de kilos Estoy tranquilo, yo ya se que no puedes conmigo Me saquearon a jugar el partido y se acabó bro, jugador decisivo Este rapero solo está por moda No soy el duende verde, hoy fumado por la noche soy el baby Yoda Tú con el mar, yo con uno es coda Y uno como coda, Black, Black es el coda Es el coda, venga tío, tú a mí no me jodas Haces a Dios pero a Dios será el gonka Y mejor que no le gritéis porque todo lo que le gritéis no le va a dar tanta forma Mejor que no me coda, claro, es fácil, clásico, el dragón que es clasic, no es clasic, ahora es baby Yoda Dice dos palabras y se ponen de moda Dale, 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 dale Dale, 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 dale Tres, dos, uno Díselo Digo dos palabras y se ponen de moda Si eso pongo de moda las drogas Porque están adictos cada vez que ellos tiran ellos son parte de broma Si se ponen de moda Porque soy el rey y pongo ley y forma Cuando viene pongo ya el sensei Estos raperos ni siquiera han puesto la goma ¿Qué, qué, qué, qué me pate el gis? Si ninguno es raperos se me escopla el bicho Y cuando se vayan, veremos cuántos raperos están Este panorama y y cuánto me gana a mí Ten cuidado con todo lo que vaya a decir Que son errores que no puedes corregir A ellos no les desloga Porque ya me tienen a mí Me tienen a ti Pero a mí me la tienen que pedir Será que de mi tienda Lo puedo proceder y recibir Este raperos no puede aguantar Porque clase siempre le va al ki No estoy en el asarte Puedes cansar conmigo No puedes cansarte nunca con el bicho Nada que decir porque estoy tranquilo He metido mil en el mismo partido Oye mi colega que tú tienes ki Pues yo tengo las gafas para poder definirlo Estate tranquilo Los raperos no transmiten su sonido Por lo menos después de esto Vas a seguir valorando que estás vivo Última No porque estoy muerto Y por la vida siempre sigo perseguido Y te acaba el cuento Yo soy el mundo inseguido Quieres sentirlo muerto Pero yo sigo vivo Escucha mi transmitir Soy el bombo caja en su latido Busca el gol Batallón Vamos a ver Quien se nos lleva esto Tenemos cinco personas encargadas El punto Derecha clásico Esco izquierda a Gonca, me lo dais en tres, en dos, en uno, se lo lleva Gonca. Fuerte servido para Clásico. ¡FRE, RE, 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 RE! ¡Dale, dale! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Díselo! Hoy vengo a machete, tu mano pongo bridas, ¿qué pasa? La pira con la estampida. ¡Ey queyei! La piba asesina, ha pitado mis uñas, son el mal homicida. Homicida, es mi oída, cuando he escuchado como esta tía chilla Joder, párenla ya, no sé qué pasa, ponen la cara de tu hermana en la portada ¿Qué te dices, casi cuela? Joder, qué ridículo, qué haces ya, nena La follada te gozaste cuela, así que seas vieja no te hace vieja escuela ¡Dale, dale, 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 Tati! ¡En 3, 2, 1! ¡Me la bailo, eh! Me da igual lo que me digas, yo no soy vieja, yo rapeo en las pibas Me da igual lo que tu puta cara me diga, tengo 23 y llevo desde los 15 de salida 15 de salida llena de odio, 23, eso era más que odio Esta noche se duerme en el podio, sudor, lágrimas, odio Sodio, odio, lo que dices, mi oído está a punto de petar La gente te escucha y se va a largar, lo siento, piba, te acabo de matar Matarme, pa, 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 combate, si ser arón, te pego con un bate ¿Qué te pasa, eh? Hago jiu-jitsu, ¿te metes en combate? ¿Jiu-jitsu? Pues entonces, fujitsu, hermana No pasa nada, se para la batalla, no pegues con el bate que te voy a denunciar Denunciar mejor que un puñetazo, te mato, chiquilla de un guantazo ¿Qué pasa? Esta piba es la típica boomer que dice mola mazo Mola mazo no, yo digo mola, heavy, germana vinc de la Valdaran No sé si guantens, un cheddar a les dents Encima me ha salido catalufa ¡Qué puta vergüenza! Pero bueno, vete a por trufas Soy catalana, soy en Andalucía, soy donde sea mi pana, tengo una familia en Ibiza Me da igual donde sea, mientras tú no te metes, tiza ¡Tieeeeh! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Boah! ¡Bien! ¡Vale mis Reyes! ¡El punto! ¡A mi derecha Piro, izquierda a taño! En 3, en 2, en 1, se lo lleva a Piro y tenemos un empate! Punto a punto, dos contra dos. ¡Clasic, mata a los tránsitos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo, Gonca! ¡En tres, dos, uno! ¡Dátelo! Cuando sueltas palabras y me dejas a mira loca Pero veremos cómo dejo tu conciencia rota ¡Es perfecto! El efecto Gonca es pegarte una paliza Para que quieras otra Yo no quiero otra, tú una boca loca Y te quedas con lo mismo, con la boca rota ¡Prueba otra! Ya no sabes cómo va, yo siete notas Y tú eres tonto, siempre vas con siete notas ¡Oh! ¡No soy una notas de verdad! Me da igual la nota que tú me vayas a poner Hace desde la ESO que yo lo acabo de componer Me da igual lo que me digas ¡Fuck them! ¡Fuck them! ¿Pero qué dice Magi? Te tengo que enseñar a rapear esto así ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Yo que tengo el frenesí ¿Y tú qué haces? No entiendo para qué viniste aquí ¿Pero qué me va a contar tú? Uf, estoy viendo la luz A través de ser Joel y no Jesús Ten cuidado con lo que dices tú ¿Cómo le va a enseñar a rapear La pseudo protagonista de High School? High School, qué persisivo Ya sabes cómo va, yo soy el más agresivo ¿Escuchas el beat? Con esta sonrisa tengo un adhesivo Estoy con pinómana Adictos a los explosivos ¡Ay! Ey, a los explosivos No he entendido A lo que el juez ha decidido Hermana, te he clichao Hermana, yo te he follao Con un bate Pues no me has tocao ¡Ay! Me has tocao Siempre te hago un bate Apercatecao Soy de Colomio, hermano Soy el negroso Y el solo jana ¡Ah! Hermano, soy sonicao Hermano, te hago un colacao Te hago un colacao Vengo a colocar como nati Yo soy fresco y germa Soc la tati Última Esta tati te da de rebote Un colacao, eso explica el bigote ¡Oh, oh, oh, oh! Pero bueno, chaval Esparina, tú te vienes Te pego dos a donde ¡Bien! 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 ¡Vai, va, 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 va! ¿Vale? Curao Muy bien Hoy salgo llorando, tío Ya no hay más replicas Lo sabéis El segundo decisivo A mi derecha Piro Classic A mi izquierda Gonca Tati Me lo dais en tres La en dos En uno Se lo llevan Classic y Piro ¡Fuerte río para Tachi!